Y mucho más tranquila, era algo que lo esperábamos por más de que no pensamos que iba a pasar ahora. Eso, tranquilidad, nos trajo mucha tranquilidad, aunque suene feo para algunos, estamos felices porque podemos continuar con nuestra vida, hasta el momento constantemente yo salía acompañada, no hacía nada sola, si bien con la ayuda del psicólogo estaba comenzando a ir a hacer los mandados y demás, bueno, por el tratamiento mismo, entonces el decir, listo, lo detuvieron, no te digo que te olvidás de todo porque es mentira, pero yo por lo menos puedo vivir el embarazo más tranquila, decir, no voy al kiosco acá enfrente y me lo puedo llegar a cruzar. En eso es una tranquilidad bastante grande la que nos trae a todos. ¿Hablaste con el fiscal el sábado? ¿Esta persona declaró? ¿Negó todo? En un primer momento como que me dio bronca y yo estaba en la casa de mi mamá, nos pusimos a charlar con mi mamá y con mi pareja y me dice, ¿y qué esperabas que dijera? No le digo que, a ver, que lo negara era más que obvio, no se va a meter en la fosa el solo, le digo yo, pero, qué sé yo, te da esa bronca de decir con tanta libertad, decís que no te acordás, que no sabés qué hiciste, sabiendo, habiendo estado 16 horas con él, desgraciadamente sé lo que es medianamente capaz de hacer y sé que no es ningún tonto ni demás. Más allá de esa declaración, Ana Paula, ¿vos tenés fe en la justicia, digamos, que lo van a condenar? Que lo van a condenar, sí, porque las pruebas están, ahora a él le sacaron sangre el sábado mismo para hacer las pruebas de ADN. Las pruebas están, que él diga lo que quiera, contra las pruebas no puede ir, por más de que se haga, el que no se acuerde, el que está loco, lo que sea, contra las pruebas no puede ir. Arrancamos hablando de que con esta situación de la detención estabas un poco más tranquila, ¿va a cambiar definitivamente tu vida si lo condenan, digamos, ahí vas a empezar una vida nueva vos o ya no? A ver, la vida, mi vida la empecé desde el momento, a pesar de los miedos y demás, la empecé desde el momento que nos enteramos, el 24 de la noche, que íbamos a ser papás. Fue una noticia que también estuvo mezclada de miedo, de felicidad y demás, porque nosotros lo habíamos planificado mucho antes de lo que pasó, no estaban nuestros planes en ese momento, porque ninguno de los dos estábamos bien, pero si Dios nos dio este regalo, por algo es. Ahí dije, listo, ya está. Es algo con lo que voy a tener que vivir toda mi vida, pero hoy es más importante mi hijo que él.